Mis únicos amigos, tal vez les interesaría saber qué he estado pensando. ¡Qué cool! Yo también pensé en algo, un poco más, más específico. Cuando él nos lleve al mundo nuevo, nos harán falta nombres. Y es que, 8, 9, 1, 2, en realidad no es un nombre. Bueno, entonces, me gustaría que mi nombre fuera Laila. ¿Laila? Laila. ¡Laila! Es un bonito nombre, Laila. Gracias. Creo que mi nombre va a ser Tientón. Porque, aunque sé que todos los tenemos, los míos obvios son más prominentes. Tientón. Tientón. Laila. Tientón. Yo llamando Piso, porque yo acostando en el piso. ¿Te acuestas en el piso y por eso te llamas Piso? ¡Sí! Piso. Piso. ¿Qué nombre te gustaría? Algún día voy a inventar grandes máquinas que vuelen. Y voy a poder viajar con todos mis amigos, hacia ese interminable y muy hermoso cielo. Laila. Y Dientón. Y Piso. Y yo. Rocket. 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 Es muy bonito tener amigos. ¡Sí! 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 Gracias.